En este momento, Colombia está en la ruta para alcanzar por fin la paz y se empieza a pensar en el post-conflicto, teniendo en cuenta eso y además las ventajas que ofrece la nueva ley 1620 de 2013 que le da vida al Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Este año se creó una nueva categoría en estos premios que reconoce procesos exitosos de desarrollo de competencias ciudadanas y formación para la ciudadanía. Uno de estos premios fue para la Escuela Normal Superior del Quindío por el trabajo que viene haciendo con los futuros docentes de la región para que tomen conciencia y creen estrategias pedagógicas que hagan que los niños y las niñas sean mejores ciudadanos. Acá han desarrollado un interesante proyecto de investigación participativa en el que los futuros docentes aprenden a crear estrategias pedagógicas que desarrollen las competencias ciudadanas en los pequeños. Vamos a hablar con la maestra que coordina este proyecto. Profe, ¿en qué consiste y cuál es el objetivo de este proyecto de investigación? Este proyecto lo que quiere es formar maestros críticos para que en sus aulas eduquen sujetos críticos con unas competencias ciudadanas bien desarrolladas para que en el futuro tengamos unos seres, unos sujetos de derecho que puedan estar en una sociedad y podamos construir paz y amor dentro de toda una sociedad y una cultura. ¿Y por qué trabajar un modelo de investigación participativa con los nuevos docentes? Un maestro debe ser investigador, un maestro debe investigar en su aula para poder saber cuál es la problemática social que tienen sus estudiantes y darle respuesta a esas problemáticas. Si un maestro no investiga, no sabe qué es investigar, cómo va a ser para formar unos seres integrales que vayan más allá de solamente pasar de la información de las áreas obligatorias y fundamentales a un ser integral. Bueno, ¿y cuál es la actividad que están desarrollando en este momento? El proyecto de intervención está en su fase de ejecución, donde los estudiantes del programa de formación complementaria, que son los futuros maestros, van a las aulas a implementar actividades que nos van a dar suministros necesarios para poder interpretar qué es lo que queremos a futuro y qué estrategias metodológicas innovadoras podemos implementar en el aula que nos dé mejores resultados formando un sujeto crítico. Profe, a mí me gustaría mucho ver cómo es que trabajan los estudiantes. Qué rico, te invito a mirar uno de los talleres que están haciendo nuestros estudiantes y también cómo es el proceso de planeación, ejecución y evaluación de cada uno de los talleres que realizamos en las clases. Vamos. Trabajar los temas de convivencia y ciudadanía con niños y niñas de esta edad es fundamental para que crezcan con valores que les permitan aprender a respetar la diferencia y a resolver sus conflictos siempre de manera pacífica. Lo ideal es que ellos creen relaciones positivas y participativas con las personas que los rodean y que aprendan que tienen derechos pero también deberes para con la sociedad. Por eso, el proyecto que desarrollan acá en La Normal es muy importante para ellos y me atrevería decir que para el país entero. Bueno, muchachos, yo quiero que me cuenten qué es lo que están haciendo. Un collage de personas que están haciendo diferentes cosas, están entregando el amor a la otra persona y la amistad. Bueno, ¿y ustedes por qué creen que es importante todo este trabajo que están haciendo? Para aprender a respetar y a tolerar a los demás. Y para enseñar a los hijos de más allá, cuando uno tenga más edad, enseñarles la tolerancia, los valores, que tienen que respetar a los mayores y tienen que hacer muchas cosas más. Parte importante de este proyecto de investigación es que busca formar a docentes de preescolar y básica primaria que integren en sus prácticas pedagógicas, procesos de monitoreo y análisis en temas como educación para la sexualidad, construcción de ciudadanía y competencias ciudadanas. Como futuros maestros, ellos deben aprender y comprometerse a ejecutar acciones encaminadas al desarrollo de competencias ciudadanas en sus estudiantes. Bueno, ¿por qué es importante que los nuevos docentes integren las competencias ciudadanas y la formación de ciudadanía en sus prácticas de clase? Mira Santiago, los docentes son los formadores los que están motivando la cultura. Estamos creando cultura, recreando la cultura del país. ¿Y qué es lo que hacemos en el aula? Formar los niños aquí adentro para que se enfrenten en la calle, para que puedan confrontar, para que puedan convivir y pervivir. Esa es la razón de seguir siendo y aprendiendo a ser humanos. Esa es la razón fundamental de que esté la formación ciudadana y las competencias ciudadanas desde el aula, complementado con lo que traen los niños desde la familia. ¿Y ustedes creen, por ejemplo, que este país sería distinto, que la sociedad sería distinta si a los niños se les enseña desde chiquitos, desde que están en el colegio, todos los temas de convivencia de ciudadanía? Bueno, claramente ya tienen algo. Nosotros debemos de aprender de un pasado que hemos vivido, ¿cierto? Igualmente debemos vivir un presente y pensar en un futuro. La base de toda formación se da en la niñez. Y obviamente tenemos que tener en cuenta que estos aspectos en la niñez son una base fundamental. Debemos de saber que si enseñamos al niño, no tendremos que reprender al adulto. Y es claro saber eso, la sana convivencia, resignificar ese término de sana convivencia, de ciudadanía, de sabernos comportar, de sabernos tratar, de saber tolerar y respetar al otro. El poder transformador de la educación se evidencia en experiencias como esta. El Ministerio de Educación Nacional valora el trabajo de los estudiantes y docentes que cada día luchan para que los niños y las niñas tengan una formación para la ciudadanía, para que el día de mañana sean mejores seres humanos y se conviertan en ciudadanos participativos, autónomos y críticos. Por eso se merecen este premio y todos los aplausos.